A continuación, CB Noticias Pepsi, presenta Roberto Bautista Chapina Me da mucho gusto saludarle desde Morelia, Michoacán, México en nuestra señal internacional, los teléfonos usted los conoce 314-3515-232-0770 si nos ve aquí en la capital de Michoacán si usted de pronto tiene la necesidad de hacernos un comentario desde cualquiera de las 109 poblaciones que nos ven en Michoacán o algunos de los 23 estados de la República puede usted marcar 01443-314-3515-232-0770 si nos quiere también hacer el favor de saludarnos desde Washington, Oregon, California Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah o Illinois puede usted marcar el 011-52443-314-3515-232-0770 para los amigos de Guatemala, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay y Brasil un saludo, nos ven vía satélite o a través de chumtv.com, jumptv.com en nuestro enlace a través de internet también y martínez, arroba cvtelevisión.com.mx nuestro enlace electrónico y un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Nicolaita en el 1370 gracias, gracias a todos ustedes bueno pues iniciamos rápidamente con que bueno se esperaban 5000 al menos